Vídeo rápido con 3 noticias de los Gers del PSG. Empezamos por Messi, Neymar y Mbappé. Desde que llevó a Francia a la gloria en la Copa del Mundo de 2018, Kylian Mbappé ha sido designado como el eventual sucesor de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la cancha. Sin embargo, fuera de la cancha quizás nadie esperaba que el francés superara a los grandes del fútbol con tal velocidad después de que Forbes nombrara al joven de 23 años como el futbolista mejor pagado del mundo. Según Forbes, el delantero del PSG ganará unos 128 millones de dólares para la temporada 2022-23 antes de los honorarios de los agentes, un récord de ranking anual de la revista. Messi de 35 años cae al segundo lugar con 120 millones, con Ronaldo de Manchester United de 37 años, tercero con 100 millones de dólares. Por primera vez en 8 años, ni Messi ni Ronaldo encabezan la lista. Neymar del PSG y Brasil, 87 millones, es cuarto el delantero de Liverpool y Egipto Mohamed Salah con 53 millones de dólares. Quinto, mientras que Erling Haaland del Manchester City, 39 millones de dólares, debuta entre los 10 primeros en sexto lugar. En total se espera que los 10 jugadores de fútbol mejor pagados obtengan ganancias récord por valor de 652 millones esta temporada, un 11% más que los 585 millones de dólares el año pasado. Por tanto, los tres cracks, los tres delanteros del PSG que están en las primeras posiciones de jugadores mejor pagados del mundo, vamos a hablar ahora de uno de ellos, de Neymar, y de su posible y frustrada vuelta al FC Barcelona. Queca fue hasta el 2018 de Luka Modric, el último balón de oro que no se llamaba Cristiano Ronaldo ni Leo Messi. El brasileño sabe bien lo que es triunfar, pero también ver cómo las lesiones le dejaban a medio camino del estrellato, especialmente en el Real Madrid. El exjugador del Milan y del conjunto blanco habló en Berlin Sport en la previa del Chelsea-Milan de Champions League sobre varios temas de actualidad, entre los que se encontraban el paso de Neymar en el Paris Saint-Germain. Somos amigos cercanos. Hablé mucho con Neymar y claro que lo pasó mal en el Paris Saint-Germain el año que quería volver al Barcelona. Tuvo problemas con la afición, relató Kaká. El exfutbolista azulgrana decidió quedarse en el Parque de los Príncipes. Ahora está feliz. Cree que es un proyecto a largo plazo. Así que año tras año, el equipo se va haciendo más fuerte. Tiene mayor cohesión para ganar algo realmente importante como es la Champions League. Él está feliz en París y en el Paris Saint-Germain sentenció sobre su compatriota. Por tanto, esto es lo que ha revelado el exfutbolista Kaká sobre Neymar Jr. Y ya para acabar, vamos a hablar del dardo de Mbappé en redes sociales a su propio entrenador, a Galtier. El Paris Saint-Germain no pudo pasar del empate sin goles ante el State de Reims en un partido lamentable con tarjetas, peleas y poco fútbol. Sin Messi, el equipo de Galtier no jugó toda la segunda parte con uno menos por la expulsión de Sergio Ramos. Pierde el norte. Por si fuera poco, el choque dio más que hablar hora más tarde. Kylian Mbappé se quejó semanas atrás de que no se sentía cómodo jugando como delantero referencia. Este hecho se ha magnificado tras el duelo de Reims, ya que el astro galo subió una historia a su perfil personal del Instagram que no dejó a nadie indiferente. Pivot Gang fue el hashtag utilizado para mostrar su descontento público por no jugar en banda derecha. De esta forma, el internacional francés lanzó un dardito al técnico Galtier por la posición en el que se encuentra situado en el campo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!